Hola amiguitos y amiguitas de la cuarentena, ¿Cómo están? Espero que estén bien bastante bien Y pues bueno, en esta ocasión estaremos jugando el nuevo juego de Garena Así es, hablo de Free Fire Mask Y en esta ocasión estaremos probando en qué ha cambiado el juego Si es que nos dieron lo que nos prometieron Como buenos gráficos y realismo No perdamos más el tiempo Así que, comencemos con el video Y pues entrando al juego Nos damos cuenta que el lobby ha cambiado Ponemos, mostrar nuestras armas que tenemos Pues aquí ya tengo algunas armas equipadas Aquí podemos mostrar nuestro carro preferido Y por acá podemos mostrar nuestra pared blue preferida El primer cambio que nos damos cuenta que ha metido Free Fire Mask Es solo un lobby Un nuevo lobby en la cual yo prefería que fuera una actualización de Free Fire Porque realmente el juego no ha cambiado Para nada, solo es copiar y pegar Y nomás poniéndole el nombre Max Listo, ahí tienes un nuevo juego Ok, ya estamos en el lobby Y pues el internet no está de lo mejor Bien pedorro, pero bueno Estamos aquí y nos damos cuenta que han cambiado animación de correr Pero pues, no se ve realista Saben En otros juegos mueves la mira Y el personaje va siguiendo a la mira Pero ese realismo que nos prometieron No lo han cumplido todavía Y checaremos el realismo en las armas Vamos a elegir Armas, aquí está Ahí está Y animaciones Porque hay nuevas animaciones con diferentes armas cuerpo a cuerpo Nuevas animaciones de recarga Y pues vamos a disparar Y vamos a recargar Ahora probaremos esta arma A ver su recarga No pues, chingón Y la animación de correr con la espada ha cambiado Solo es un copiar y pegar del juego Normal Y ya nomás le ponieron el Free Max Ya, con eso, ¿no? Y pues el realismo no tiene nada de nada Sigue siendo el mismo juego Ahora probaremos una ametralladora Porque es posible que esas Ese tipo de armas si le hayan cambiado algo Quizá Y ahora probaremos Animación de esta arma A ver No pues, qué gran cambio También hay una nueva animación de escopeta De la de dos tiros Así que vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? No me digas que esto Es un gran cambio A ver Recarguemos ¿Y dónde sacó las balas del...? ¿Balas por Bluetooth o qué? Miren ¿Qué es esto? Supuestamente esto Esto iba a competir contra otros juegos Con mejores gráficos de realismo Como Mook o Call of Duty Mobile Y... Para que nos den esto Vamos a entrar en zona social Y vamos a probar Los gráficos Bueno, ya nos volvieron a hacer la cabeza grande La calidad gráfica de este juego Sigue siendo lo mismo Incrementaron el brillo Y ya Tienes un nuevo juego Y hasta yo creo que tiene los mismos bugs del juego normal Así que en conclusión Free Fire Max es el mismo juego Solo Que con más brillo en los gráficos Nuevas animaciones de recarga Nueva animación de movimiento Nuevos efectos de dispares a plataformas Y pues si ustedes Tienen el Free Fire normal No les recomiendo para nada Que lo descarguen Es prácticamente lo mismo Así que pues bueno amigos Hasta aquí la dejamos Nos vemos hasta el próximo video Si te gustó dale like Y suscríbete Para que por fin llegamos A los 100 suscriptores Que estamos a nada de llegar Así que nos vemos Hasta la próxima amiguitos de la cuarentena Chao Chau 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 Chau